Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hijo de hombre, yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de hilos, porque son caza rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. No ando solo, solo, ando protegido. No ando solo, solo, porque Dios está conmigo. No ando solo, solo, ando protegido. No ando solo, solo, porque Dios está conmigo. Ando con mi Dios, el poderoso de Israel, desde los tiempos antiguos escuchaba de él. Sin tener redes sociales, su fama se extendía por todo el mundo. Se decía que ese Dios es poderoso. Al que no obedecía, mátalo. Al que hacía idolatría, mátalo. Al que en pecado vivía, mátalo, 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 mátalo. No había mucha piedad, si pegaste ahora te toca apagar. Ojo por ojo, diente por diente, esa es la ley del Dios omnipotente. Gracias a Dios no vivimos en esos tiempos, porque ahora nos perdona aunque seamos unos puercos. ¿Estás seguro de lo que dices? Y el lago de fuego, ¿dónde queda? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Muchos de nosotros solo hablamos por hablar, dando el otro significado por la falta de orar. Pídanle sabiduría y se os dará. Y no digan después que el pobre pese, el otro no conoce. No ando solo, solo, ando protegido. No ando solo, solo, porque Dios está conmigo. No ando solo, solo, ando protegido. No ando solo, solo, porque Dios está conmigo. Yo nunca ando solo, Jehová siempre me respalda. Tengo al ángel Gabriel cuidándome la espalda. Y tengo amigos cristianos que siempre me dan la espalda. Pero en mí prevalece el amor y la esperanza. No les deseo mal, yo siempre soy de bendición. Aunque digo la verdad, yo lo hago con el corazón. Como Pablo, como Juan, nadie cree en lo que digo. Pero antes de escribir, recuerdo todo lo que vivo yo. Antes de nacer, desde que yo estaba un feto. Dios me miró, me marcó para todo este trayecto. Yo también pasé por las pasiones de la carne. Pero acepté a Cristo, yo nunca fui un cobarde. Esta rima santa, la neta que se arde. Nos llaman satánico por hacer de este arte. Dios siempre estuvo cuando estaba en las drogas. En los momentos más difíciles pensando en ser gallo. No ando solo, solo, porque Dios está conmigo. No ando solo, solo, ando protegido. No ando solo, solo, porque Dios está conmigo.